Voy silbando una tonada mientras del cerro Vengo bajando por la cañada Y una besita canora va haciendo voces Mientras me sigue de rama en rama No te quedes pajarita que el cerro te canto agranda Y has de llevar hasta el valle tus trinos y mi tonada Para que escuche mi amada Fui al bosque de tabaquillo a buscar la musa Que me inspirara, que me inspirara Para rogarle mis versos a quien quería Que se quedaran pues se marchaba Pero la musa no estaba Mentre tuve en la cañada Con el susurro del viento Con el tintinear del agua Y no pude escribir nada No pudo entender que vivo por este sol De estas hierbas, de estos cerros, de mi arroyo y vos Por más amor que me dieras No encontraría la manera De sujetar este potrillo volvedor Que me ha puesto Dios por corazón Para todos los presentes es el cogollo Para que el vino venga de todos Si por seguir un cariño deja el terruño Donde ha nacido vaya mal modo Ya no encontrará consuelo y andará extrañando todo Entonces dirá conmigo Si quiero a un amor lo olvido Pero a mi tierra no hay modo Si quiero a un amor lo olvido Si quiero a un amor lo olvido Si quiero a un amor lo olvido Si quiero a un amor lo olvido